Buenas gente como andan bienvenidos vamos a hablar hoy de los ajustes manuales de la cámara y cómo vamos a hacer para configurarlos y para entender bien cuando hablamos de obturador de diafragma y de iso vamos a ver bien qué significan cada uno de estos y lo vamos a ver con una cámara vintage para que puedan ver las partes mecánicas cómo se van moviendo a medida que vamos cambiando las configuraciones luego les voy a comentar cómo tienen que configurar la máquina desde cero para poder utilizarla si nunca la configuraron manualmente y cuáles son los tips que pueden usar para poder configurarla correctamente ok cuando hablamos de obturador lo que estamos hablando es de la cortina que se mueve hacia arriba y hacia abajo para que deje entrar la luz sobre el sensor entonces cuando configuramos manualmente la velocidad del obturador lo que estamos haciendo es indicando a la máquina qué velocidad va a tener esa cortina cuando se mueve hacia arriba y hacia abajo para poder dejar entrar la luz adentro del sensor entonces a una velocidad mucho más baja de ese obturador lo que vamos a hacer es dejar entrar mucha más luz sobre el sensor sobre exponiendo la foto y a una velocidad mucho mayor estamos haciendo que en la cortina suba y baje mucho más rápido para que la luz que ingresa al sensor sea mucho más pequeña el diafragma es como el ojo de la lente entonces a un diafragma mucho más abierto va a entrar mucho más luz al sensor de la cámara haciendo que la foto quede mucho más expuesta y mucho más brillosa y por el contrario a un diafragma cerrado entra menos luz sobre el sensor el tercer parámetro es el ISO que es como una especie de luz artificial o de ganancia para los que entienden un poco más de electrónica que sería como aumentar el nivel de iluminación de la foto pero una forma mucho más artificial entonces qué es lo que trae esto a un ISO mayor la foto va a estar mucho más sobreexpuesta pero por el contrario va a traer peor calidad de imagen porque lo estamos haciendo artificialmente entonces va a traer mucho más ruido en la imagen va a traer mucho más granos va a caer mucho la calidad de la imagen por el contrario a un ISO mucho más bajo estamos yendo al lado más natural de la cámara quiere decir que la foto va a ser de mucha más calidad que si estuviéramos hablando de un ISO mucho mayor para bien ninguno de estos tres parámetros es independiente del otro los tres tienen que ir de la mano y cómo juegan cada rol en uno de ellos es muy difícil al principio saber cómo configurar cada uno de estos tres parámetros porque pareciera que estos tres son independientes y uno no conoce el punto de partida para configurar la cámara en un comienzo después yo lo que les propongo es que el punto de partida siempre sea el ISO más bajo que tenga la cámara sobre todo para las cámaras como las que tenemos nosotros que son las de más baja gama lo mejor que pueden hacer para lograr la mejor calidad de foto es poner el ISO en 100 o el más bajo que ustedes tengan plantar desde ahí el punto de partida cuando ustedes tengan el ISO en 100 van a tener solo dos parámetros que configurar que van a ser la velocidad del obturador y la apertura del diafragma tenemos que conocer qué tipo de fotografía queremos sacar de antemano si ustedes quieren una foto nítida y estática y que no muestre ningún tipo de movimiento entonces lo que tienen que hacer es que el obturador sea lo más rápido posible para que no muestre ningún tipo de desplazamiento en la foto por el contrario ustedes quieren mostrar movimiento en la foto tienen que poner la velocidad del obturador lo más bajo que ustedes puedan sin que la foto pierda toda la nitidez posible y muestre el movimiento que ustedes quieren recrear si ustedes tienen el ISO en 100 y la velocidad de obturador entonces lo único que les queda es configurar la apertura del diafragma si ustedes ven que la foto cuando la sacan está muy oscura lo que tienen que hacer es abrir el diafragma o sea llevarlo a un valor de apertura mucho más bajo la foto está muy sobreexpuesta tienen que cerrar el diafragma o sea llevarlo a un número mayor de apertura hay un segundo estilo que ustedes pueden lograr que es utilizando mucha profundidad de campo que significa que el objeto que está al frente que puede ser un retrato puede ser un objeto que ustedes quieran enfocar y el fondo está completamente blureado está muy fuera de foco sobre un estilo muy particular es muy bonito pero entonces tiene que tener otras características la configuración manual lo que va a mandar la configuración teniendo en cuenta que le hizo siempre lo vamos a dejar en 100 para que la foto esté bien nítida y sin problema va a ser el obturador entonces van a tener que llevar el obturador el valor más bajo posible es decir que esté bien 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 abierto obviamente dependiendo cuánto queremos nosotros que esté en foco sacamos la foto y vemos en qué nivel de exposición está entonces si la foto está muy oscura lo que tenemos que hacer es bajar la velocidad obturador para que el obturador deje entrar más luz y la foto esté más expuesta ahora si la foto está absolutamente sobreexpuesta está muy blanca la foto lo que tenemos que hacer es subir la velocidad del obturador para que el obturador deje entrar la menor cantidad de luz posible en relación a la apertura del diafragma que nosotros queremos configurar ahora bien tercer paso si nosotros tenemos definida la velocidad obturador y nosotros tenemos definida la apertura del diafragma que nosotros deseamos para el estilo de foto que queremos tener y aún así la exposición no es la correcta pues ahí recién ahí tenemos que tocar el iso el iso lo que nos va a dar es ese plus que nosotros necesitamos para que la foto esté bien expuesta a mayor iso mayor exposición si la foto está muy oscura nosotros tenemos que levantar el iso al menor iso siempre posible que nosotros podamos llegar para que la foto está bien expuesta bueno esa es la configuración básica para utilizar la cámara en manual espero que les haya servido si les gustó denle like suscribanse y nos vemos en la próxima